En un breve recorrido por las principales calles del Cantón Echandía, se puede evidenciar aún las necesidades básicas que existen, como la de estos comerciantes de legumbres, ubicados en situaciones precarias en el malecón de la ciudad. Entonces, ese es el criterio de mi persona. Yo les pido de favor a cualquier autoridad que nos haga el favor de ubicarnos. A mí el mercado que llega, pues no sé cuándo será que se inaugura o nos da el puesto, no sé cómo éramos a parar esto. Yo vendo algunas cosas que hay, poco a poco de naranja, naranja lima. Por otra parte, vendedores manifiestan y piden que las autoridades brinden mayor control los fines de semana. Piden de favor en la avenida Malecón, los días de domingo hay bastante tráfico. Puede haber algún muerto o herido, lo que sea, andan esos borrachos en las motos, en los camiones, camionetas, cooperativas. Entonces, no hay ninguna orden. Pidimos de favor a la policía, un ratito está y se van. Asimismo, ciudadanos que llegan a comprar los productos para sus hogares comentan lo siguiente. Ellos también vienen vendiendo ya muchos años aquí. Puede que les den también un puestito por ahí, que sea pagado, pero tienen que darle algo, por lo menos un puestado. Porque por eso también luchan el diario por pan de cada día de cada quien y esperemos que se dé todo esto. Autoridades cantonales y provinciales serán quienes deben cumplir con estos proyectos en beneficio a la comunidad. Informó Ronald Aguilar, Medios Digitales.